La provincia de Tierra del Fuego tiene un rol constitucional que no puede ignorarse. O sea, si la constitución argentina establece que Tierra del Fuego es una provincia, ya ha resuelto el tema de los límites, hablamos que es la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ya está definido, es la capital de la Antártida. Totalmente. Entonces, ahí queda claro, una de las cosas que a mí me tocó es ser presidente de mesa en una base Antártica cuando fue la selección de constituyentes para la provincialización. ¡Ah, qué interesante! ¡Qué linda experiencia! Ahora estoy digitalizando los videos. Obviamente que el escrutinio se resolvió en 10 minutos. Me imagino, ¿eh? ¿Hubo ausentismo? ¿Hubo gente que no quiso votar? Así que lo más difícil es que me dictaban las boletas por radio y mientras eran apellidos hispanos o italianos, más o menos, pero cuando tenían dos vocales en 15 consonantes, ahí se complicaba un poco el asunto. Pero sí, cumplimos con el deber cívico de participar en la constituyente, en la votación para la asamblea constituyente de la provincia. Y bueno, ahí uno toma real dimensión de lo que se está hablando. La provincia de Tierra del Fuego, a mi juicio, y esto lo escribí ahora hace poco para los equipos técnicos donde me han preguntado como especialista qué cosas habían faltado en la gestión 2003-2015, uno de los puntos es el traslado a la provincia de la conducción de las políticas antárticas. O sea, está todo en Buenos Aires y me parece que no es lo adecuado. Sí tuvimos muchos problemas, desde hace mucho tiempo que se quiere trasladar la actividad a la provincia de Tierra del Fuego. Y está, a veces hemos tenido problemas que uno ni se imaginaba que los podía tener para algo que debería ser tan sencillo. Pero bueno, ahora la idea es que candidatos de distintos partidos políticos, y en especial el que tiene más chances de ganar, que hoy es Alberto Fernández, les interesa esta posición, la de trasladar la actividad política. Tal vez no haya que empezar con algo demasiado grandilocuente, sino pensando en cómo es el ser humano, que a inicios de la vida el primer paso lo da tambaleando, es cortito y empieza a correr a partir de los cuatro años. Bueno, hacer lo mismo. Claro, es cuestión de empezar a establecer una agenda de estrategias y de intervenciones y acciones para poder lograr ese objetivo, ¿no? Sí, a mi juicio la primera tiene que ser que se trasladen las autoridades políticas, políticas hablo de la conducción de la política nacional, la logística nacional, el ambientalismo y la diplomacia, a un centro en Tierra del Fuego que no se necesita demasiado espacio y que existe ahora, lo que puede ser a partir de octubre, una buena vinculación con el gobernador electo de Tierra del Fuego, los intendentes de Ushuaia y de Río Grande y comenzar un diálogo diferente para insertar más la actividad antártica en el lugar donde debe ser, como han hecho los principales países del mundo.